¿No puedes hacerlo luego? El viernes es el cumple de la tía, Lori. Le encanta esta tienda. No llegamos. El partido empieza dentro de 20 minutos. ¿Quieres calmarte? Voy a comprar un cheque regalón o tardonada. Venga. Ir allí a sentaros. Vigila a tu hermana. Ahora mismo vuelvo. ¿Vale? Os sentasteis en el banco. ¿Y qué pasó? Sabía que iba a tardar. Así que hice algo para entretenerme. ¡Venga ya! ¡Otra vez pierdo! ¡Qué mala soy! ¿Puedo jugar? ¡Ah, no, no! Oye, Matt. Es la primera vez que me dejas jugar sin darme la lata. ¿Maddy? 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 ¿Dónde está Maddy? No lo sé. ¿Cómo que no sabes dónde está? Hace un momento estaba aquí, te lo juro. ¡Maddy! Todo esto es culpa mía. No, no lo es. ¿Vale? ¿De verdad que no lo es? No se me ocurre nada más, lo siento. No lo sientas. ¿Vale? Lo has hecho genial. Tengo que hablar con alguien, ¿de acuerdo? Ahora vuelvo. ¿Qué posibilidades hay de que sepa quién ha sido? Muy, muy pocas. ¿Ya que es que nadie más lo vio? No todos, nada más. No todos, nada más. Lo vio.